Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Debido a que ahora la base trabajadora debe votar si está de acuerdo o no con las revisiones contractuales que se realizan entre su empresa y sindicato, la Confederación de Trabajadores de México, en las últimas semanas, inició un proceso de pláticas con todos sus agremiados para explicarles el proceso. Este jueves fue el turno de los trabajadores de Fujicura, quienes recibieron la información de parte de los representantes sindicales sobre los alcances y beneficios del contrato que se habrá de negociar con dicha empresa. De momento solamente se está otorgando información importante, dijo personal del sindicato, quien explicó que así se está haciendo con cada una de las 18 empresas en las cuales tienen representación sindical. Explicaron que, de ahora en adelante, cada año se habrá de realizar la misma acción, pues siempre el trabajador tendrá voz y voto sobre los cambios que se realizan en su contrato, aun y que este sea colectivo.